W Guadalajara, la radio en vivo como a usted le gusta, transmitiendo con cincuenta mil watts de potencia en el mil ciento noventa de amplitud modulada, desde sus estudios y oficinas, ubicadas en avenida Rubén Darío ciento cincuenta y ocho, circunvalación Vallarta, código postal cuarenta y cuatro seiscientos ochenta, Guadalajara, Jalisco, XEWK, una emisora de Televisa Radio. ¡Gracias!